Música Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Ospedal y quiero explicarles algo aquí con lo que podemos llamar nosotros pres de banca inclinado recuerden que una lesión, un desgarro puede ocurrir no solo con el pres inclinado puede ocurrir también con el pres de banca horizontal, puede ocurrir con las mancuernas eso va a depender de que tan enfermo esté usted con los allí podemos llamar nosotros ligamentos, con lo que llamamos también tendones, articulaciones lo que es el desarrollo muscular allí en el pectoral muchas cosas intervienen allí, farmacología, mal calentamiento, excesos ahora lo importante amigos es entender lo siguiente y presten mucha atención con esto que les voy a decir la posición de las manos y los codos es muy importante pero antes que todo hay que calentar bien también es importante calentar los manguitos rotadores que es una cosa que nadie hace y los manguitos rotadores yo tengo muchos videos en el canal explicando cómo se hace pero los manguitos rotadores se pueden calentar con una mancuerna haciendo este movimiento haciendo este movimiento así para calentar y no solo con las mancuernas porque si se hace con un cable es mucho mejor porque hay una tensión constante del movimiento tanto así con el cable individual o aquí también con el cable o también con unas ligas bandas elásticas ahora yo les quiero explicar algo bien importante para que lo entiendan aquí y es lo siguiente cuando ustedes van a agarrar cuando ustedes van a mantener un agarre aquí para poder hacer el pecho inclinado lo mejor es tratar de estar más cerca de los hombros que estar más afuera porque al estar más cerca de los hombros tienen menos tensión en los hombros y en las articulaciones evidentemente trabaja más el tríceps pero es mucho mejor segundo siempre es bueno agarrar así y no así porque aquí la barra se puede salir y caerles en el pecho aquí también puede ocurrir pero es bastante complicado que eso suceda entonces ustedes suben aquí y cuando suben traten de echar los codos hacia adelante como lo estoy haciendo aquí y llegar hasta aquí amigos no hace falta llegar hasta aquí con ustedes llegar aquí es suficiente y suben bajan uno dos tres cuatro cinco seis ahora cuál es el problema cuando ustedes hacen esto agarran aquí y lo que normalmente hace todo el mundo es esto echar los codos hacia afuera porque es algo instintivo en la gente y llegar y tocar aquí porque se cree si se llega lo más abajo posible estiran más el pectoral y va a conseguir más desarrollo no es así entre más bajen ustedes más tensión va a haber en los hombros y más posibilidades de lesionarse entonces tienen que tomar en cuenta ello recuerden lo vuelvo a explicar vean mis codos aquí y suben es suficiente ahora el problema aquí de nosotros trabajar con un peso más allá del que nosotros podamos no es recomendable ir al fallo si se puede pero dependiendo de el tiempo que ustedes tengan entrenando y lo rápido que ustedes vayan avanzando en lo que es la fuerza si ustedes van avanzando en fuerza muy rápido es no tomar las cosas con calma porque cuando se avanza muy rápido sean naturales o no no le da chance al cuerpo de ir acostumbrándose a lo que está haciendo madurando lo que es allí todos los músculos los tendones los ligamentos las articulaciones es bueno también ayudar el cuerpo a practicar un poco lo que es la elasticidad cuando ustedes tienen buena elasticidad hay menos probabilidades también de que se puedan lesionar pero amigos basta con salir a la calle o mejor dicho basta con hacer para morir cierto que sí si no se nace no se puede morir por allí se dice que hay gente que desea ir al cielo pero no desea morir entonces entiendan lo siguiente vengan al gimnasio traten de dar lo mejor de ustedes traten de entrenar inteligentemente pero bueno a veces también hay algo que le llama a uno deseo de querer superarse y a veces no es ego es simplemente tratar de buscar lo mejor entonces traten cuando ustedes van a buscar eso que es lo mejor cuidarse aquí bueno le di este tip les puede ayudar de mucho se despide como siempre luego de los pedales con la ciudad de costumbre paz y amor hasta luego paz y amor a la ciudad de costumbre